Estamos ya en Hogares ante la familia nicaragüense con la alegría de haber realizado un desfile majestuoso en honor a la patria. Aquí está el maestro de maestros, nuestro hermano Rona Labud, que ha dirigido, preparado, trabajado este desfile para honrar a Nicaragua con toda la capacidad artística que tiene nuestra juventud, que tiene nuestro país y que está ahí mostrándose como parte de ese orgullo nacional que sentimos todos. Y orgullo de mi país es Ronald también. Soy la inercia de la revolución de la época de la ASTC. Ronald, Alejandro, Aide, Blanca, los compañeros que trabajaron y trabajamos hombro a hombro alzando la bandera de la patria en los años 80 desde la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura y ahora reunidos otra vez en esta etapa nueva de la revolución, estos tiempos de paz, de trabajo y de avance hacia la prosperidad para vencer la pobreza. Y este desfile, con todos estos muchachos, lindamente vestidos, preparados, sus trajes con tanto amor, preparadas, sus danzas con tanto amor, es una muestra de ese avance de Nicaragua en los nuevos tiempos y hacia los nuevos tiempos de la mano de Dios. Tuvimos hace dos días el coro de niños, 600 niños cantándole a la patria, son 900. Y quiero decirle a Monseñor Rodrigo Urbina, desde esta avenida de Bolívar a Chávez, hoy día de su cumpleaños, en primer lugar, que le mandamos un gran abrazo y también en primer lugar, como dije a mediodía, que cuinte con ese coro completo de niños y niñas de 35 municipios del país, que vamos a cantarle a la Virgen en el Día de la Lavada de la Plata, en la Basílica, en el Viesgo. ¿Nuestra cinco? ¿En la Víspera? Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo. Teníamos programado Managua el 5, pero lo corremos, en honor a la Virgen. Así que aquí estamos, rindiéndole homenaje a Nicaragua en amor, en cariño, en arte, en cultura, en otra dimensión ya. Ayer leía en un libro de un escritor muy reconocido que el alma de los pueblos es indestructible. Tiene una luz particular y hablaba precisamente de luz, que eso no se puede destruir. Nosotros estamos viendo aquí la luz de nuestro pueblo, el alma de nuestro pueblo. No, ni el agua lo detuvo. Indestructible. Ni el agua lo detuvo. Ahí brillaba una energía, una energía victoriosa, la energía de Rubén, la energía de Sandino, la energía de cada nicaragüense, mujer, hombre, joven, niño, que cree en Dios, que habla español y que va hacia el futuro tan bien luminoso, que estamos todos creando juntos, gracias a Dios. Así que nuestro reconocimiento a Ronald por todo este trabajo. Y ya nos estamos preparando. Me decía él esta tarde, me escribió, me envió un mensaje, preparándonos para los altares. Para honrar a la Virgen con nuestra tradición, con el amor que ponen todas las instituciones de gobierno para hacer, rendir homenaje a la Madre, a la Reina de nuestro país. Exaltar además todos los elementos propios de la tradición, porque muchas cosas se han venido cambiando, alterando, modificando. Bueno, la cultura es viva, pero también hay que resguardar, proteger todos aquellos aspectos de la tradición que tienen que mantenerse como parte de la identidad. Nosotros decimos siempre que la cultura es viva y que los pueblos viven con su cultura y se mueven, se movilizan con su cultura. Y el pueblo de Nicaragua es un pueblo que se mueve, que se moviliza, que camina, que no se detiene, que ante cada adversidad se alza, se eleva, se crece y sigue caminando. Entonces nosotros tenemos que movernos con los tiempos, con los cambios, pero también resguardar nuestros patrimonios. Y esa hermosísima tradición de la purísima concepción de María en Nicaragua no solo refleja nuestra fe, sino nuestra cultura y nuestros valores, una tradición que exalta la solidaridad y la generosidad, porque compartimos en nombre de María lo que tenemos, cantamos y nos expresamos en alma, en vida, en esperanza y en corazón. Y Dios mediante en victoria este año 2016, de buena esperanza y de buen corazón. Así que aquí les dejo a Ronald para que les cuente cómo, porque son más de 3.200 estudiantes los que desfilaron hoy. Estamos hablando de Managua y luego cinco departamentos, Chinandega, Ginoteca, Carazo, Masaya y Chontales. Doña Chepita, el colegio que lleva el nombre de la insignia educadora, orgullo de nuestro país, Josefa Toledo de Aguerri. Y entonces, el mega huehuense, a mí no me gusta decirle mega huehuense, yo no sé quién le puso, no, tampoco, es un gran huehuense. Es un símbolo, icono. Porque el huehuense es grande y es patrimonio artístico y cultural de la humanidad y nos toca también difundirlo, promoverlo y que nuestra juventud se enorgullezca de ese patrimonio, lo conozcamos, lo reproduzcamos, lo heredemos, que sea patrimonio y legado para las futuras generaciones. Pero además, enaltecido, difundido, promovido, amado. Así que aquí está, desde Diriamba, Ronald, también maestro del huehuense, del torohuaco y de todas esas danzas que nos presenta. Pero vos nos presentás año con año un programa también formidable, extraordinario, en el Teatro Rubén Darío. Generaciones tras generaciones son forjadas por Ronald y hoy nos ha deleitado con este gran desfile, saludando a la patria y promoviendo y fortaleciendo las capacidades artísticas de tanta juventud. Felicitamos a todos esos muchachos, muchachas, a sus educadores, a sus mamás, a sus papás. Y mañana, Día de la Independencia, vamos a estar sintiéndonos más contentos, más orgullosos, más alegres de vivir en una patria libre, soberana y llena de talento, llena de amor. Gracias, compañeros, compañeras. Un abrazo, que tengamos todos unas buenas fiestas patrias. Días, tenemos un fin de semana largo para disfrutar, para visitar también los lugares turísticos para que todos nuestros hermanos pequeños, medianos y hasta grandes empresarios del turismo reciban los beneficios de ese desplazamiento de las familias que van a disfrutar de nuestras bellezas patrimoniales, de esos patrimonios naturales de nuestra Nicaragua que nos toca cuidar. Así es que, gracias, Ronald. Gracias. Te dejo con los muchachos. Gracias. Si querés agregar. Quiero destacar que no es solo una obra mía, sino que este es un proyecto de gobierno en el que está incluido el Ministerio de Educación y los maestros coordinadores de los cinco institutos que participaron en el huehuense y de todos los coordinadores y directores de bandas y de gimnasia. Siempre sustenté mantener la imagen de Darío por el 100 aniversario de Darío. Vieron que se exaltó la poesía de Dariana, que se usó el sonica, que los trajes fueron más ajustados a nuestra identidad, sin ser tan fanático de quitarlo de una vez porque la juventud tiene que llevar un proceso de reeducación. Fue muy extraordinario, como decía la compañera, como que la lluvia les encendió una energía a los muchachos, tanto que la misma naturaleza nos complació bajándola. Estoy muy complacido y muy honrado porque este es un momento hermoso que Dios me ha permitido y que el buen gobierno del compañero Daniel y la compañera Rosario me ha confiado. Yo ruego a Dios que me dé la seguridad y el talento y la energía para seguir trabajando en equipo con la Iscradilla, con Don Roy, con el profesor Juan Sánchez, con mi asistente técnico Denis Ariel y con todo el equipo de directores de otros institutos y de la banda, que son también nervios y músculos artífices de esta puesta en escena, digamos, porque es lo que fue. Y como decía la compañera, lo importante es que va el mensaje a nuestros jóvenes en el aprecio, valoración y en apoderarse de nuestra identidad y sentir el orgullo de ser nicaragüense. Muchas gracias. ¿El secreto de esa coordinación es espectacular? ¿Cómo se usa ese gran... Bueno, primero es la disciplina, porque quiero advertirles, contarles que no son bailarines, ¿verdad? Ellos son estudiantes, los que iban cargados de amor patria y deseo hacerlo bien. Y entonces hicimos un esfuerzo porque fuera bonito, limpio, armonioso, pero aquí solo movió la disciplina escolar y el amor a la patria. ¿Se siente satisfecho? Yo sí que satisfecho y miedoso porque cada vez hay más retos y uno de repente dice, señor, tendré la capacidad de hacerlo. Pero yo creo que con el apoyo de toda la gente con el trabajo, porque vuelvo y repito, este es un proyecto, la compañera fue muy generosa en tirarme todo el mérito, pero aquí hay un montón de gente trabajando conmigo, que ya lo mencioné, y como institución el Ministerio de Educación, para quien yo también trabajo. A los niños les están dando un estímulo, como que es una mochila llena de útiles, una tablet y no sé cuántas cosas más. Y los niños van a seguir en preparación, como ya lo dijeron, y ahora estamos en el proceso de que viene el otro reto, es la purísima y los antarios de nacimiento, que esperamos este año sean más majestuosos, más monumentales que los del año pasado. Bueno, el coro va el día 5, junto al ballet folclórico nicaragüense. Yo trataba de preguntar a un niño, entonces ¿no va al ballet? ¿Cómo no? Van las dos cosas, quiero. El ballet que lleva 15 años yendo ininterrumpidamente, y ahora van a sumar el coro de los 200 niños. Va a ser impresionante y ojalá que todo siga saliendo como hasta ahora, y que tengamos la alegría de asegurarnos una victoria nueva para el beneficio y desarrollo de este país, del arte y de la identidad. Porque un país sin identidad, sin apreciar lo nuestro, no puede llamarse país. Tenemos que amar a Nicaragua, porque así podemos llamarnos nación. Protagonismo de la comunidad educativa, estamos cumpliendo con las instrucciones del presidente Daniel, de la compañera Rosario, que han sido claros en indicarnos que el esfuerzo del Ministerio de Educación debe dirigirse hacia una ruta que es la de calidad educativa y la de formación integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y en el tema de formación integral, entonces incorporamos el arte, la cultura, la tradición, y hoy hemos visto los resultados del esfuerzo que se hace desde los docentes, creciendo con el maestro Ronald Abud en talleres, donde se capacitan en conocimientos y en prácticas de la danza, de las artes, de las expresiones del arte nacional. También el esfuerzo de Wilmor López, el esfuerzo de todos los docentes, de los padres de familia. Hoy hemos visto el resultado del esfuerzo del trabajo de los padres de familia, en conjunto con cada uno de los centros de estudio que hoy desfilaron, como una representación de la energía, del amor a Nicaragua, de estos jóvenes, de esta generación de jóvenes estudiantes. Entonces seguimos en cumplimiento de estas instrucciones, promoviendo más arte, más cultura, más tradición, y más educación integral. En los próximos días vamos a ver también expresiones de deporte, cosechando el esfuerzo que se está haciendo en deporte, en ajedrez, en diferentes disciplinas deportivas. Y también vamos a ver en los próximos días, tal como lo ha comunicado la compañera Rosario, el Congreso Nacional de Innovación Educativa, donde también vamos a ver muestras del esfuerzo de los docentes y de los estudiantes en aplicaciones de tecnología y de nuevas iniciativas didácticas para mejorar la calidad educativa. Entonces hay mucho entusiasmo, mucho corazón, mucho amor a Nicaragua, muchas ganas de seguir haciendo de Nicaragua la patria de Sandino, la patria que soñó Rubén, la patria que merecemos esta generación de nicaragüenses, encabezando este esfuerzo el comandante Daniel, la compañera Rosario. ¡Gracias!